¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Toda actividad humana tiene efectos sobre el ambiente, desde la construcción de una escuela hasta las grandes obras de infraestructura. Esos efectos se consideran impactos cuando modifican el ambiente o la calidad de vida de la población en forma significativa. Un proyecto puede tener impactos positivos, como la generación de empleo, la disponibilidad de nuevos bienes y servicios, ya sea conectando zonas que antes estaban aisladas o generando energía o acceso al agua potable. Pero también pueden tener impactos negativos, como la generación de ruido, la alteración del tránsito, la remoción de vegetación nativa o la modificación del caudal de agua de los ríos. En nuestro país, todo proyecto de obra o actividad que pueda generar impactos significativos tiene que pasar por un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su ejecución. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es una herramienta de gestión con la que cuenta el Estado, a través de su autoridad ambiental, para determinar si un proyecto es ambientalmente viable o no. Para cumplir con el procedimiento, el responsable o proponente del proyecto, sea público o privado, debe presentar a la autoridad ambiental un estudio de impacto ambiental, que es el documento técnico central del procedimiento. En el proceso de evaluación, es fundamental que las comunidades sean consultadas, contribuyan con sus saberes locales sobre el territorio y participen activamente en las instancias de consulta o audiencia que se realicen en el marco del procedimiento para evitar impactos negativos y potenciar impactos positivos del proyecto. La autoridad ambiental, a través de equipos técnicos, evalúa la calidad y suficiencia de la información presentada en el estudio de impacto, teniendo en cuenta las opiniones de las consultas públicas para decidir si el proyecto es ambientalmente viable o no, si hay que modificar su diseño, incorporar otras alternativas que no hayan sido consideradas o completar el estudio de impacto en caso de ser necesario. Como resultado del procedimiento, la autoridad emite una declaración de impacto ambiental mediante la cual se aprueba o rechaza el proyecto. Si el proyecto es viable, el procedimiento no se agota en la elaboración y evaluación del estudio de impacto, sino que es el inicio para una gestión adaptativa que permite incorporar la información resultante de los monitoreos, el seguimiento y la fiscalización de la obra o actividad. Todo esto es lo que se conoce como licenciamiento ambiental. Haciendo ajustes y mejoras de gestión durante la construcción y operación, cada emprendimiento contribuye con el crecimiento sustentable de nuestro país, en armonía con el ambiente y las futuras generaciones. Haciendo ajustes y mejoras de gestión durante la construcción, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!